Esta noche arranca la segunda edición del Slow Music Pozo Blanco en la dehesa ubicada en el campo de golf con la actuación infantil Pica Pica. Una vez que finalice la actuación será el turno del Planeta 80. A partir de mañana viernes comienzan los días fuertes con las actuaciones de Dani Martín y Vispal, que dan en relevo a Manuel Carrasco y Miguel Bosé, encargados de inaugurar la primera edición del Slow Music Pozo Blanco. Una muestra que va a generar unos 60 puestos de trabajo y que según señaló el concejal de festejo Eduardo Lucena ha agotado la reserva de los establecimientos de pereros. Mañana viernes a las 10 y media de la noche en concierto Dani Martín y tras él, el grupo Longplay, el sábado, último día del Slow Music, será el turno de David Vispal. Y para finalizar la noche podremos disfrutar del grupo de versiones Manolo, El Burro y Cía.